¡Ay, mate! ¡Me quiste mal dicho! ¡No es para ahorro! ¡Oh, me quemé! Aquí yo creo que por la orillita es que una cosa es la que dice el camino y otra la que te permite, ¿eh? ¡Ay, cómo ven, pequeños o manillos! Pues, ese es el show ¡Tu casco está acá, eh! ¡Ah, sí! Ahí está su casco El flaco y yo venimos bien divertidos déjame decirte que se logró obviamente muy cabrón no me arrepiento de nada, absolutamente adoro mi moto, me encanta mi moto y por lo que se le tenga que invertir ni modo, voy a lloriquear allá a Suzuki para ver qué me dicen y pues encontrar rápido la refacción, ¿no? o cambiar el retrovisor por otro ese no es ningún problema lo que sí es que el flaco ya se llevó el espejo dice que un día me va a exhibir le digo, sí, está bien ¡Jajaja! ¡Llévatelo, perro! dice, la primer caída del bicho no manches ¡Qué cabrón! ¡Ay, ve! La pata así que el regreso esperemos que ahorita ya no haya ningún problema mi buen Lalo Biker ¡Qué buen paro de casco! obviamente sabes que de todas formas hubiera venido con casco, ¿eh? o sea pero no manches que el buen Lalo Biker se haya puesto la del Puebla y vean lo que hoy pasó con el casco se raya la mica y mi primer caída no sé lo voy a revisar ya más al rato para saber si debo de de cambiarlo o no pero bueno siempre hay que estar al toque de todo lo que pueda pasar de todos los sucesos sucesosos y es parte de la ruta y de la diversión no me agüito ni nada vamos a como ya les comenté vamos a sacar y vamos a poner en práctica ciertas cositas que debemos de hacer para que no nos vuelva a pasar esto es práctica 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 pero si no lo hacíamos nunca nos íbamos a atrever y nunca iba a aprender recuerda que de las caídas se aprende el chiste es pues levantarse sacudirse y darle ahorita si me preguntas como voy pues si voy adolorido de mi hombro obi-wan si voy adolorido de mi hombro que su madre la libre quiero ver estos compitas como si la libraron también o no ahí voy le metí segunda por acá eso es Tokio perro eso es Tokio ya espera al otro vato este compita ya esto es lo más cañón vean él ya se la sabe y trae mejor moto entonces un virotito pa'l susto y listo ¿verdad? un virotito pa'l susto don virotitos que no se llama Sergio y yo confundiéndolo es que soy bien malo para los nombres ustedes ya saben y ya no ha habido novedades todo el mundo viene aquí hay varias motos pero mínimo yo les puedo decir que estas lo lograron sin ningún problema lo lograron ¿qué tal? buen día y ahí la llevamos este era el caminito difícil ya lo demás no la pellizca y por qué vine a hacer esta ruta me estoy preparando para el poderoso vallartazo hey señor yo sé que en video no no le hace justicia a la ruta tan hermosa tan chida ¿por qué me gusta? porque ya vieron la cascada porque son lugares exóticos son lugares únicos y solamente puedes hacerla así en un poderoso y verdadero off-road con mal bicho oficial y recuerda aunque tarde pero seguramente el buen editor que es el bichito activó los hashtag bicho aventura arroba mal bicho oficial hashtag miktokasíbatl hoy fue la protagonista super chipocluda super chida de esta hermosura que me hizo el día bien perro que aguantó las caídas Suzuki no si te manchaste porque si la Bistron hizo eso es poderío es poderío aplicamos lo de las defensas las defensas si sirvieron el el portal forjas también que fue cortesía del buen fantasma la tierra hay que salvar también hicieron un buen paro jamás me apachurró el pie en la caída gracias a estos vatos que la neta luego luego el flaco wey tu pie y yo no no mi pie no se aplastó más bien me pegué con una piedra al momento de pasar y madres pero aprendimos de esto porque el flaco ya no se cayó quitamos la piedrota que estorbaba y ya le ayudaron y eso fue lo chido entonces bueno ni modo son cosas que suceden en la ruta son parte de la ruta diría este el huilillo el tanga fácil del tabo el que no sufre no es biker es verdad ya sufrí si soy biker y te voy a decir tú ya bajaste aquí a la cascada en un aviso entonces no pines no pines es así de fácil y yo en este momento les digo que feliz soy esto es la hostia tío o sea la neta la he pasado increíble me emociona venir a rutas así me emociona el saber que mi moto tiene carácter que elegí bien me emociona saber hasta dónde puedo llegar me emociona el poder ponerme límites más y estándares más altos más altos más altos y siempre lo he dicho júntate con cabrones chingones aventureros porque ellos te van a ayudar a que la aventura siga siga y siga si te juntas con dos gallinas no no vas a lograr grandes cosas eso es lo que te digo porque tu amigo malbicho soy y vean pues ya llegamos a este paradisíaco lugar nuevamente dónde se quedaron ah bien se ve la sombrita es Tokio bueno bueno pues ya bajamos y vamos a dejar aquí a las poderosas está enlodado está muy cabrón la bajada lo sé lo acepto y bueno pues no hay más que posinos acá por este lugar chécate para llegar a la cascada ok aquí es un puente de tronco que hay que pasar con mucho cuidado ¿por qué? porque está húmedo y la humedad y la madera puede que eso nos ocasione resbalarnos así que bueno se darán cuenta que ahí la llevo ahí la llevo ahí la llevo ahí la llevo y bueno estoy grabándoles el camino vean casi la primer caída compa y adivina que te grabé hijo de su madre la casi caída la casi caída ya le dimos su virotito porque ya está bien espantado y ya me viene amenazando que a ver cómo le hago para subir dice no te preocupes porque te empujamos pero vas a ver qué complicado y nada malo complicado va a ser el principio y después a huevo vamos a bicho evolucionar y si yo puedo tú lo haces mejor acuérdate de eso yo soy un simple bicholini tú lo vas a hacer mucho mejor y bueno seguimos caminando aquí aquí hasta tenía público me estaban viendo como de ese güey qué pedo con quién va hablando agua es porque está resbaloso no mames qué chulada qué chulada más por la brisa ve aquí tiene como sus tinajitas y está perrísimo vale la pena sí vale la pena este show ve nada más esta cascada esta hermosa cascada hijo de su madre qué chulada qué chido qué escubidubidesco hay mucha brisa está muy 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 fresco pero sí lo valió valió la pena el venir hasta acá para ver lo que la madre naturaleza nos trae nos hace nos regala nos da nos ofrece simplemente es esto esto es vivir chécate cómo está ya vieron esta cascada que es de temporada nada más si te puedes meter seguramente está fría se siente la brisa bien fría ahí está y como se sabe el bicho se la come hashtag bicho se la come aquí sabe qué dijo tu perra los pequeños humanillos recuerda siempre gracias a mi dios es prehispánico porque es un verdadero uno de los dios que se deje porque está atrás de ti que le da su peor en batalla con sus mejores guerreros yo no le digo salud desde este lugar increíble mamadón que es de todo pero si estemos salud gracias señor gracias checaste el poder checaste el poder checaron el poder como luego luego dice salud al señor y el gran tonatiú hizo su aparición es un poder es un poder un verdadero dios No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya, ya no te veo. De ahí y de ahí cruzo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Esta piedra debemos de quitarla. Vamos, cabrón. Me llevé para allá, a la de mi izquierda y subí. Me llevó, me llevó. Sí, agarraste la que no era. Y completamente vieron cómo quedó el cristal. No es para off-road. Ah, me quemé. Con el escape. Ah, me quemé. Con el escape. ¿Todo bien, todo bien? ¿Todo bien, todo bien? ¿Tu pierna está bien? ¿Tu pie? Sí. ¿Todo bien? ¿Lo grabaste? Completamente. No, no mames, güey. A ver. ¿Cómo volé? ¿Con qué volé? ¿Se vio? Es que pisaste esta piedra, güey. Era meterse para allá. A la de mi izquierda. ¿Me llevó? Me llevó y te agarraste la que no era. ¿Y completamente vieron cómo quedó el cristal? No es para off-road. Ah, me quemé. Con el escape. Bueno, ya me tomaron. ¿Tu pie está bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Va, ok. Ok. ¿Listos? ¿Cómo puedo seguir? Estoy en primera. No, tú graba, tú graba, compa. Una, dos. Ahí va. Échenle, échenle. Una, dos. ¿Estás bien? Todo bien. Nada más hay que ver. Ahí voy a salir sin pedo. ¿Todo bien? No, todo bien. ¿Todo bien? Lo único que pasó... Había quedado todo esto aquí, entonces. No, pero bien. El cristal. ¿Qué daño tuvo el cristal? Se rompió nada más. Nada más. Entonces, caí de hombro, obviamente. Aquí, esta protección me hizo el paro, güey. Caí ahí. Ahí esa piedra hay que quitarla ahorita, flaco, para ti. Sí. Porque esa me pegó aquí. Sí, el intercomunicador. Ah, no, lo guardé. ¿No te diste cuenta de una cosa? ¿Qué? Era eso con la cabeza. Sí, sí. Sí, es que la cabeza es la primera que cae. ¿Se ve el casco en donde pegó? Sí. Por eso estas locuras hay que hacerlas, la neta, con protecciones. Me ganó la altura aquí. Sí. Quise pisar y el pie no me dio más. Y por eso debo de practicar más el hacer esto. No lo hice y ahí fue donde me falló. No fue en la moto ni el camino, fue en la falta de técnica. Pericia de piloto. Dale, bro. Si quieres, súbete a este lado, güey. Pa' mete pa' acá. A este lado. Pa' acá, mira. ¿Así? ¿Seguro? Sí. Arre. Pase. Aquí ya te empujamos, güey. Aquí ya sales. Ni modo, bicho cristalito. Aquí ya la pasan y aquí la borras. ¡Woo! ¡Jujuju! ¡Jujuju! ¡Uh! mira no 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 retrocede y pasa por tu lado derecho retrocede y por tu lado derecho que retroceda más bichy que le dé por lado derecho no 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 por acá por acá por acá por la orilla arriba 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 vamos lo que no habló que es yo en la neta lo que vi muy difícil fue esto wey ah ya vieron mi caída en este momento me duele el hombro pero aquí en esta parte lo puedo mover sin ninguna bronca no es clavícula quiero pensar es nada más el golpe ya estuvimos viendo los vídeos y no manches si estuvo cabrón estuvo crítico pues ya vieron lo que se rompió y ni modo pues para eso es cuando me dicen oye wey no te pesa está bien divertida la ruta la neta se los recomiendo pero me traen para grabarlos diría el flaco ay wey ay wey aquí espera el flaquito el balón el balón yo a mean yo yo me voy por la orillita de acá si, grabanos, grabanos si, grabanos si, grabanos si, grabanos si, grabanos si, grabanos ¡Gracias! Esto es vida, gracias Universo Esto fue a causa De que el mala vibra Del virote viene diciendo Que no íbamos a poder y que estaba complicada Nah, no te creas Más bien es culpa del buen Beto Del Expulse Porque en lugar de que me viniera agarrando Me grabó Y al flaco ya no Y al flaco ya lo agarró bien Nada, pero es parte de la experiencia que tenemos que ir agarrando Esto me va a ir curtiendo De cambiar de retrovisores o ponerle los mismos Pero probablemente los cambiemos Lo que llegue primero, eso sí Y fue error técnico mío Completamente mío Fue error de piloto, no de la moto No del camino, mi error Y vamos a hacer ejercicios de esto Porque no debe de pasar Fue una caída tan pendeja Que dices No manches Aquí yo creo que por la orillita Es que una cosa es la que Dice el camino Y otra la que La que te permite Está cabrona, ¿verdad? Lúcete Porque te voy grabando Vean, es que no está fácil Nosotros quisimos hacerlo Y pues bueno Vean como va batallando el flaco Le está pasando lo que a mí Ahí está Vamos dándole Y ya está Y ya está ¡Suscríbete! 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 Otra caída Pichas piedrotas, güey, no mames Me merma la altura, eh Güey, te digo algo, sentí una diferencia tremenda bajándole las libras, güey Sí, ¿verdad? Yo también un agarre bien cabrón, una tracción, güey Qué diferencia, güey Sí, ¿me haces paro, chiquito? Uno, dos, tres ¿Freno? Ya ¿Y quieres? Hay que subirla así ¿En primera? A ver ¿Fréndela? Y la subimos caminando ya para que no te suban Porque ya fue mucho Métale todo el clutch Ahí está, primera Simón, si quieres dámela Ahí está la pata arriba Vamos a ver Vente, vamos Vente, vamos a ver Vente, vamos a ver Vente, vamos a ver Se logró. Y así es, pequeños humanillos, como finalizamos este momento espectacular, épico con todos estos bicho aventureros. Mira, primero vamos con Hugo Tragedias. ¿Qué tal la pasó? Mi bueno, ¿qué tal la pasaste? Después de echarme la mala suerte de que me iba a ser difícil y lo lograste. ¿Qué se siente? ¿Satisfacción? Tú pensaste que es mala suerte, pero eran consejos, eran consejos para que salieras bien librado. Y no fue así, no sirvieron tus consejos, carajo. Creo, creo que no quisiste seguir. ¿Pero qué tal quedaron las tomas? Excelentes. ¡A huevo! ¡A huevo! Compa, gracias, la neta. Hablando de tomas, espérame, vamos acá con el buen Beto, mejor conocido como el Expulse, en lugar de ayudarme para que no me cayera, lo mejor que hizo fue las tomas. Tomas de picación, ¿no, compa? Muy buenas las tomas. Güey, ¿qué tal la rutita que no quisiste bajar en tu moto junto con el buen amigo, Hugo Tragedias? No, muy chévere, chévere la ruta. Estuvo chida, ¿verdad? La cascadita. Para la próxima debes de bajar porque la neta, el vallartazo sí nos va a convertir en hombres y estemos practicando para eso. Para la próxima, sí va. Pero, ¿qué tal? Aquí el off-road leve. Ah, no, no. Sí estuvo cabrón también, sí tuvo su nivel de dificultad. Se lució. Ah, huevo, y la poderosa expuls carburada, nada más y nada menos. Es el piloto, no la moto, ¿sí o no? Así es. Compa, muchas gracias. Y vamos con el poderoso flaco, ese vato, me cae bien porque se fletó el perro, o sea, dijimos, vámonos, vámonos. Y si el bicho se cae, yo no, y aprendió, porque el flaco, la neta, hemos visto en todos los videos que se cae bien cabrón y bien, y bien dice el buen Hugo, es que él tiene experiencia ya en caerse, si es cierto, y yo no. Yo debo de aprenderle un chingo. Pero ¿qué tal, compita? El poder decir, bajamos y subimos, ¿qué tal? Sabrosa y muy cansada, pero pues ya. Practicando para el vallartazo también porque se va a pegar el flaco. se va a poner sabroso eso. Chingada, compa, gracias. Y recuerda, seguíme a través de mis redes sociales, compa, como Facebook, Instagram, ya TikTok, no, porque por lo visto, TikTok no me deja subir mis videos en moto porque, necesito salir bailando, enseñando, mostrando, venderme para poder lograrlo. Siento algo aquí, siento algo aquí, ¿ya? Bueno, recuerda, seguíme a través de mis redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Recuerda que el tiempo es un recurso no renovable. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, pequeño manillo, que hoy simplemente será un recuerdo para mañana. No sé cómo voy a morir, pero sí sé cómo voy a vivir cayéndome en la poderosa mi teca. Así, guate. Suzuki, te mamaste, qué buena moto, qué buena moto. Difunde la palabra. Hasta la próxima. ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!